Nuestros pastores, Edgardo y Maggi, viajarán el próximo fin de semana a Comunidad Cristiana de Fe en Manizales, donde estarán enseñando la palabra. Es importante que como congregación los estemos apoyando en oración. Sin salir de casa también puedes tomar el curso de finanzas. Iniciamos inscripciones para el esperado curso de finanzas online, el cupo es limitado. Apártalo al finalizar la reunión en el lobby y el teatro. Para mayor información escribe al correo grupodefinanzas arrobalacasa.org.co o a los teléfonos que aparecen en pantalla. El domingo 5 de junio tendremos un informe especial sobre nuestra nueva sede. Esto nos involucra a todos, así que no faltes. ¡Hola! ¿Qué tal mis amiguitos de Casa Kids? Prepárense próximamente para el campamento de niños entre 7 y 11 años. Venga, y como somos más grandecillos, nos quedaremos dos días, junio 4 y junio 5. ¡Anda! ¡Hasta pronto mis chavales! Grupo La Casa te invita a un delicioso almuerzo pro templo que se llevará a cabo el día 29 de mayo. No te pierdas los mejores platos mexicanos para todos los gustos. Compra hoy mismo tu ticket. Por respeto y amor a la palabra, mejor apaga tu celular.